Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo video comentario para StarCastTV Vamos a ir con un partido entre Queen contra Sharp y tenemos en la parte inferior izquierda de color blanco tenemos a nuestro amigo Zer Queen, a Kim Jong-un, en la parte inferior derecha tenemos a nuestro amigo Sharp Jokishok, así que nada, Terran contra Zer, Zer contra Terran, y bueno el mapa es Hidden Track Vamos a ver que pasa porque bueno, ambos son unos titanes del juego Y bueno, Sharp, la verdad que es un Terran que lleva mucho, bueno creo que Queen es Archie conocido, así que creo que no es la presentación Pero Sharp, que quizás a lo mejor alguien no lo conozca, es un Terran muy muy fuerte, es más hasta hace poco se considera el Terran más fuerte de Corea Justo después de la ASL creo que fue, normalmente los jugadores que ganan estaban en un descansito pequeño Y Sharp estaba ganando todas las partidas ahí online, así que nada, es un gran titán, un jugador ya con mucha experiencia en las espaldas Pero delante tiene a Queen, que es un bicampeón del ASL, una auténtica bestia de este juego, una fuerza tremenda que tiene Así que no se lo va a poner nada, nada fácil, vamos a ver que pasa porque tenemos aquí a Sharp haciendo una muralla con depósito, depósito, barraca De esta manera puede plantar el Command sin que le pase ningún Zerling, vale Si tú pones el depósito justo encima de la barraca, no cabe absolutamente nada, ninguna unidad, ni siquiera el Ghost juraría Así que el Ghost es la unidad más pequeña del juego, básicamente para el que no sepa Y nada, como vemos tenemos ahí la barraca hecha, tenemos también el depósito y luego podrá poner un segundo depósito por aquí Por suerte para Queen lo va a ver bastante rápido con el Overlord, va a ver rápidamente como vemos aquí la barraca Y ya como vemos se va a echar para atrás, Sharp no sé si todavía ha visto ahí el Overlord de Queen, creo que no Ha intentado tocar un poco ahí pero no ha visto así que por ahora Queen que se mantiene oculto Y nada, Queen que decide hacer una pull primero, aún así cuando este tipo de barraca no suele ser muy bueno sacar Zerling Suele ser mejor pues quizás tratar de poner la hatchery, poner el gas rapidísimo y tratar quizás de dronear un poco más Ya que con los Zerling puedes intentar sacar un par de ellos, pero normalmente como vemos no está salvando larvas casi Queen para ello Incluso dudo que haga ninguno, parece que va a hacer dos, pero como digo aquí ya en cuanto Sharp ponga el siguiente depósito En principio Queen no va a poder pasar y con un Marine prácticamente defienden todo Así que sería una mala idea hacer Masterlings de la cuenta Y bueno como vemos pues tenemos aquí al jugador Terran que ya bloquea completamente Vemos ahí como va a poner también el Command Center en breve, ahí está Y bueno Queen, que a esa comparación quizás a lo mejor para bloquear la rampa Quizás para intentar enganchar este CV que viene Y como vemos pues tenemos al Terran que va a llegar a la base principal, ha visto un poquito el timing de Queen No debería tener ningún problema ni pánico ni mucho Aquí quizás si hubieses visto que no hubieses tenido chapada como Terran no tendrías que poner un Bunker Pero en este caso no hace falta Vemos que esa se acompare a trabajar quizás para reparar un poco todo Pero Queen lo que pretende es mantener todo bien defendido con los Zerlings Y simplemente que no le vean un poco la tecnología Vamos a ver por qué Podríamos tener quizás algún tipo de tecnología interesante Tipo por ejemplo Lurker Podría ser interesante cuando tienes el Zerling tan pronto El CV casi no va a entrar en tu base Por lo tanto plantar un Hidraden ahora por ejemplo podría ser algo que se pueda hacer Tal vez se puede plantar por aquí Vamos a ver si hace algo esto o si por el contrario va a Spira Que es un poco lo más normal, plantar una Spiral Y tratar de jugar una partida tranquila Así que parece que va a ser Spira Ya que si no debería estar plantando ya Lurker en el jugador Zerling Que no está haciendo Vemos por aquí como sigue persiguiendo este CV de Shard Que va a tratar Queen de Ahí está, interceptarlo, consigue pegarle y parece que casi lo mata Se ha quedado dos toques Pero aquí Queen podría sacar un Drone para tratar de matarlo Vemos que ahí ya lo hace Quizás le ha pegado, solo le falta un toque Así que Queen sería muy raro que dejase que suba Consigue matarlo con los Zerling directamente No le hace falta ni siquiera el Zerling Pero vemos dos sobre los muy posicionados para ver esta salida por aquí Para su salida también por acá Es verdad que no tiene cubierta esta otra zona Pero muy difícil obviamente cubrirlo todo Irá al Terran que decide salir con doble barraca Más academia, un build normalmente estándar En el que ataca sobre el minuto 5 Con unos de 7 a 9 marines y dos médicas Queen que ya está jugando con esa Spira Y más o menos sobre el minuto 4 o 40 Debería tener preparado aquí un par de Sanken Colonies en estas posiciones Para tratar de defender los marines del rival Ya que si no podría tener problemillas Vemos aquí ya como está sacando a las primeras médicas El jugador Terran que tiene 8 marines Dos médicas pues como comentaba De 7 a 9 marines y dos médicas al 4 45 lo va a tener 4-50 Y bueno Queen que Cuidado porque tiene que plantar Sanken Queen está esperando un poco la serie del rival Ahí con esos Zerlings Ve aquí un poquito la barraca que se va a levantar quizás Ahí ve que se levanta la barraca Y aquí debería poner ya Como vemos está poniendo la primera Sanken al toque Debería poner la segunda Sanken también Sark es al ataque Queen que lo sabe Así que vamos a ver porque todavía no ha puesto la segunda Sanken Colonie Queen que parece que va a tratar de defender con una sola Y con los mutas Cuidado porque parece un poco arriesgado esto Queen que intenta contraatacar Pero vemos que está bloqueada completamente el paso El Terran que no pierde ni un solo segundo Tenemos que ir a la segunda Sanken Colonie por parte de Queen La primera sí que se va a tener muy rápido Y nada los mutas no van a llegar a tiempo de defender esto Van a tener que utilizar esta primera Sanken sí o sí Vemos ahí que está terminada la primera Sanken Y quizás aquí nuestro amigo el jugador Sark Decía no entrar Queen que va a poner una Evolution Chamber Para tratar de que tanquee Como vemos hay un par de disparos Es molesta hasta aquí Como vemos se está llevando varios toques Y bueno parece que ya ataca Queen Que cancela obviamente Y aquí cuidado porque lo normal es llevarte todos los trabajadores Ya que aquí el Terran puede intentar apretar Pero lo normal es que tus mutas puedan defender Cuidado porque parece que por ahora podría perder la natural No debería perderla Ahí ataca con los mutas Fuerza otra Steampack Las médicas ya no tienen energía Por lo tanto cada Steampack cuenta Vemos que estos marines Pues están sufriendo mucho Y casi no les sube la vida Con el curar de las médicas Cuidado porque Queen no puede perder la hatch Y parece que la va a perder Así que buen ataque por parte de Sark Queen que se ha quedado un poco dormido ahí Con el Sanken, Colon y segundo Y vemos como le ha costado cargo Durante se tienen dos Sanken Si el rival se mete Con dos Sanken Si queda tiempo A Globo con los mutas Defender Queen que directamente va a mandar los drones Para la tercera base Que tiene la parte superior izquierda Para obviamente mantener Un poquito la economía maximizada Y nada aquí ya Colomuta va a acabar con estos marines Recordemos que no hay energía A los médicos Por lo tanto estos médicos Realmente parece que curan Pero realmente no están haciendo nada Y nada A ver porque ya tenemos aquí a Queen Que tendrá que replantar la base Colomuta se intenta hacer un poco Año a Sark Que ya tiene varias torretas Así que mucha ventaja para Sark Con este ataque Queen que está perdiendo mucho tiempo Con 10 drones Como vemos Para tratar de mantener un poco atado Todo Tenemos otro muta por ahí Que no está yendo a atacar Por parte de Queen Así que nada Problemas para hacer El Terran Que ha conseguido un daño muy fuerte Y encima ya parece que sale Al ataque un poco A bueno pues amenazar El amenazar peligro Tenemos ahí que está sacando El más uno Queen que no ha podido sacar El más uno de ataque De los mutas Sino que directamente Está yendo a Lurker rápidamente Para quizás Tratar de defender Con menos unidades El Terran Que está terminando De la Farca Solo tenemos doble barraca No triple barraca Por parte de Sark No ha metido a la cuarta Sino que directamente Se conforma con 3 Esto es bastante normal Muchas veces haces un ataque Con tanque más Vessel Aquí ha tirado el scan de Queen Ha visto perfectamente Le traen de Queen Así que quizás Intente salir con tanque más Un único Starport En vez de plantar el doble Starport Que a veces es un poco más típico Y nada Aquí bastante daño Por parte del jugador Terran Queen Que busca un poquito Aquí la presión Consigue matar A un primer marine Tenemos aquí Un micro por parte Pero Sark Está mantiendo aquí Los mutas Fuerte de su base Con esta jugada El Zer Que tiene algún Zer Para intentar Quizás interceptar Estos marines Por mitad del mapa Y bueno Sark Vamos a ver Como se lo monta Porque la verdad Que tiene bastante Bastante ventaja Queen Ni siquiera ha podido replantar Natural Parece que va a hacerlo ahora Va a plantar Esa base más Por el centro del mapa Aquí se van a cruzar Cuidado porque los marines Pasan Queen Debería haberlos visto Con los mutas Parece que si Va a ir a interceptarlos Con Zer Esto suele ser muy efectivo Ya que estos marines Todavía no tienen El más uno de ataque Por lo tanto Debería intentar Queen atacar Ahora con todo Antes de que se termine Mal micro por parte Queen Que llega antes Con los mutas Y pierde dos Antes prácticamente De que lleguen los Zer Consigue matar Los marines Pero duras penas La verdad Vemos que todavía quedan dos Y hay un muta Literalmente que está A un toque de vida Vemos ahí como Consigue matarlo Pero aquí el precio Ha perdido bastante De los mutas Solo tienen cuatro Queen Eso sí Parece que está haciendo Ya los lurkers Vemos dos ya Haciéndose Aquí podría hacer un tercero Así que nada Con estos lurkers Va a conseguir algo de presión Pero cuidadito Porque aquí Shard le caza Un overlord Y tenemos Doble puerta al final Por parte de Shard Que decide meter Una cuarta barraca Así que El Terran Que no decide salir Con tanque Interesante decisión Porque cuando ves el lurker Tan rápido El tanque suele ser fuerte Aunque también es verdad Que si tiene doble Se puede intentar Errar estos lurkers aquí Ahora que están arriba Y luego tratar de subir la rampa Así que bueno Vamos a ver que pasa Porque por ahora Por ahora No decide No decide Hacer absolutamente Nada raro El jugador Terran Si no Simplemente Mantener un poco La presión Vemos ahí Que está cancelando Unas torretas Se las ha matado No sé si quería poner Más torretas Pero se está fastidiando El gas Así que nada El Terran Por aquí Para ver si hay algún tipo De rampa Y por aquí Tenemos los lurkers Cuidado porque Podría matarle uno Consciencia Valduras penas El jugador Zer Vemos el Terran Que ya tiene más un ataque El Zer Que trata de enterarlo Pero va a perder uno Que bien Shard Como está micrando Que bonito micro Y creo que aquí Queen se está llevando Un rap a polo Pero bastante importante Shard Está jugando realmente bien Aquí no para De sonar cosas Ahí explotándose La base de Shard Que como vemos Está intentando poner Un depósito por aquí Pero no le gusta La colocación Y decide cancelarlo Y nada Vemos ahí Más una armadura Los scams Por parte de Shard Viendo absolutamente Todo lo que tiene Queen Intentando avanzar Cuidado porque Queen Tiene que entrar al lurker Parece que los enterra a tiempo Pero el lurker Podría caer Parece que sí Va a caer Queen que intenta Plantar una sangre Pero tenemos bastantes problemas No hay muchos mutas Solo son 4 Está sacando 7 más Para tener 11 Que encima está siendo el Vessel Bastante rápido Y Queen Podría perder un poquito aquí Quizás los mutas Contra ese Vessel Aquí quizás Empieza a hacer una shank Como vemos aquí La tercera está literalmente Desnuda No hay ni una Ni una sola Ni una sola Cuidado porque tenemos un drop Aquí doble drop La main de Queen Shard que mete un drop Muy bonito Queen que todavía no lo ha visto Como vemos Este drop está totalmente oculto Ha sido sacar un doble drop Muy muy rápido Aquí Queen Que está en problemas Tienen mutas Eso sí Pero vamos a ver si es suficiente Para salvar aquí la base Consigue matar un par de marines Pero cuidado porque Le van a entrar Casi seguro Vemos ahí un par de lurkes Ahí apoyando Los mutas que empiezan a caer Queen que parece que está defendiendo El doble drop del Terran Buena defensa por parte de Queen Pero mirad que los marines Están sacando 50 trabajos De sal contra 21 drones Solo del CER Que consigue matar Aquí apenas el drop Pero vamos a ver A qué precio Porque mirad aquí Solo hay 4 drones Por aquí tenemos súper pocos drones De Queen que tiene que dronear Como sea Pero el problema es que no le llega La economía ni siquiera Para dronear Por aquí vemos muy poquitas unidades Un Defiler Mount A un lurker extra El Terran que decide matar Por aquí también un lurker Y cuidado porque parece que Queen Directamente se rinde Y da el chichi Le estaban pegando una paliza Sabía que no tenía economía Y Sharp Que gana con un push rápido Y un muy buen drop En la asquinita Y bien oculto Así que nada Con esto Queen Se rinde Y bueno Hasta aquí la partida Espero que os haya gustado Mucho como el Sharp Ha ido presionando Atacando Primero atacó al timing Incorrecto Luego Hago un buen micromarines Para evitar que los mutas Vayan en el measi Y luego por último Bete un drop Guinda El pastel Para poder llevarse la partida Y nada Lo dicho Si os ha gustado Like Suscribiros Y por favor Si os gusta el contenido Que está en Tarkas TV Por favor Dar al botón de unirme O al botón de compartir Si podéis Ya que apoyan un montón Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima I'm out